Y les contamos ahora la historia de Juan Miguel, es el padre de Lucía, una niña de un año y medio. Desde 2022 no sabe nada acerca del paradero de su hija, lleva seis meses viviendo un infierno. Desde hace unos días la madre de la pequeña se encuentra en busca y captura. Este es Juan Miguel, lleva seis meses sin ver a su hija. O ya la mujer es que no está, o cuando vienen de trabajar sabes que no está, que no se está esperando. Es un infierno. Según nos cuenta, él y la madre de la pequeña establecieron una custodia de hecho por la que Lucía, de un año y medio, residía en casa de su padre. Porque se llevó al acuerdo de que la niña iba a estar mejor viviendo con nosotros. Mi niña ha tenido contacto con su madre todo el que ha querido. Su teléfono ha estado disponible para que pudiera hablar con ella cuando quisiera. La ha podido ver cuando ha querido. El 26 de diciembre de 2022 fue el día en el que Juan Miguel vio por última vez a la pequeña. Me llamó mi madre y me dijo que se la había llevado. Que se ha llevado a la niña, que se ha llevado a la niña. Al día siguiente interpuso una denuncia, pero desde entonces no sabe nada de la niña. Llevamos seis meses sin saber ni una noticia. Desde hace unos días, la madre se encuentra en busca y captura. Queremos conocer su situación, queremos que tenga contacto con su familia, queremos los derechos de mi hija. Cuando Juan Miguel piensa en el reencuentro, no puede evitar emocionarse. La vamos a poder abrazar, la vamos a poder tocar, la vamos a poder hacer muchas cosas que llevo mucho tiempo esperando hacerle. Porque sueña con el momento de volver a estar así de unidos.